Chicos, hoy es un día bastante especial, hoy evidentemente tendría que estar jugando Fortnite o grabando Minecraft o haciendo lo que mejor se me da, grabar, lo he dicho ya otras veces y los explicar más veces, eso. Hoy tengo que anunciaros algo bastante triste para los que no tengan móvil y me sigan, algunos me podrán seguir, pero mi nueva plataforma de vídeos es Twitch. Chicos, lo siento para los que me apoyéis en Youtube, que también voy a hacer ahí directos de Fortnite y más cosas, aunque los vídeos, muchos vídeos de ellos los haré en Twitch, que lo tendréis aquí abajo en la descripción. Dadle like, más corto este vídeo, no puede ser, pero voy a hablar un poco sobre qué es Twitch y qué voy a hacer ahí. Chicos, Twitch es una plataforma como de Youtube, pero para... como para hacer más cosas. Y ahí, chicos, creo que va a empezar una nueva etapa en mi carrera como Youtuber y espero que os guste, tanto como me ha gustado a mí compartir los momentos que hemos estado juntos en Youtube. Seguiremos estándolo, pero en Twitch estaremos al 100%, con la programación y con todo. Dicho esto, mañana se estrenará mi canal de Twitch, ya lo tengo creado, no tengo nada. Os dejaré también aquí abajo en la descripción mi Instagram y mi Twitter, que no subo nada, pero por si queréis arremolonear. Chicos, eso es todo lo que quería decir. Dadle like, suscribiros. Sé que llevamos sólo dos minutos y medio, pero chicos, eso. He estado tranquilamente por Youtube, ahí con mi móvil, ahí más o menos tranquilamente os pongo en situación. Y de repente, pues bueno, me entrego la intuición de Twitch. Lo siento mucho, para los que no me podéis seguir, os llevaré en el corazón. Siempre estaréis a mi lado en Youtube. Los que me quieran seguir en Twitch, Youtube, Instagram, Twitter y lo que más se puede venir. Pero chicos, aquí dejo zanjau este asunto, este vídeo. Soy enigma barra bajao oficial, por si no te habías enterado todavía. Y ahora sí, mi nuevo despido final es, subo vídeos de Twitch, pero tienes abajo en la descripción. Hago directos en Youtube, subo historias a Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo de KimTV. ¡Adiós! ¡Woohoo!